Yo personalmente pues tuve por desgracia un problema personal y familiar en el que se me ha apoyado muchísimo y es lo que me gustaría y sobre todo recalcar que la universidad estuvo ahí para apoyarme y para agilizar un poco todos los trámites, todos los problemas que a lo mejor yo podía tener, ayudarme, que fuese algo realmente humano que insisto destaco porque es que es una universidad a distancia, entonces el trato humano, verlo desde fuera desde un ordenador era así como algo extraño pero a mí la verdad es que me llegó al corazón el poder hablar con los profesores, con la directora, con el coordinador, todas esas personas que se definieron, que me estuvieron apoyando, que me preguntaban qué tal estaba y que sobre todo me permitieron seguir pues manteniendo pues mi nivel de notas con todo el apoyo del mundo y luego pues a nivel de asignaturas me encantó que todo fuera muy 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 práctico sobre todo pues en ingeniería informática que yo no tuviese que luego en el mundo laboral encontrarme con algo que no sabría qué ver, pero en este caso sí que todas las prácticas son casos reales, estudios reales entonces a mí me ha permitido pues tener esa experiencia luego para el día de mañana y bueno gracias a eso pues he conseguido antes de acabar la carrera ya trabajo digamos en este sector así que muy contenta. Pues ha costado, ha costado llegar hasta aquí pero sobre todo lo que yo haría sería animar a la gente a que se esfuerce porque todo es una base de esfuerzo y la gente piensa que yo he tenido que dedicarle muchísimo tiempo y es verdad es decir no voy a mentir es mucho tiempo que tienes que dedicarle a lo mejor hay noches que duermes menos, duermes tal, pero lo que sí que me gusta recalcar es que este expediente ha sido gracias a poder compaginarlo con el deporte, poder compaginarlo con la vida personal, familiar, relaciones, amistad en general, es decir nunca dejar de lado aquello que te gusta aquello que es el ocio porque sin el ocio no puedes conseguir ni un buen expediente ni un buen trabajo tampoco es decir la salud mental el equilibrio digamos de la vida todo se centra en que puedas disfrutar del ocio y ese descanso te permitirá sacar un mejor provecho unas mejores notas y unos mejores resultados por todo yo animo a todo el mundo a que sean cabezotas no como yo y que si quieres algo realmente lo consigas que al principio todo el mundo va a decir que es muy difícil que a lo mejor pues no lo consigues como fue a veces en mi caso pero por cabezonaría y dije pues yo lo consigo y aquí estoy. Yo sí que recomendaría estudiar ingeniería informática en la Isabel porque me ha parecido que el equipo de profesorado apoya al alumno y cuenta con ese detalle que te decía que la humanidad no para poder hacer las clases y sobre todo esa compaginación del mundo laboral y el mundo estudiantil no casi acabo pues parece que no pero son muchas horas que tienes que dedicar y también tienes que dedicar las otras otras a trabajar y combinar esos dos mundos pues a veces es complicado y la verdad es que yo animo a todo el mundo a que lo pruebe y sobre todo que se anime que esto la verdad es que al final pues es un proyecto muy bonito y y y y y